¿Eso no? Saluden a la cámara. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver el pavos, ¿de qué no? ¡Gracias! 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 ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Valeria, Valeria, be careful Que tira el duro Vale, vale Valeria, valeria 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 ¡Gracias! ¡Fcence! ¡Gracias! 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 ¡Gracias mitzvvvvvvvvvvvricklllll vvvvvwvvvvvvvvfvv2fvvpvv city Vvvvvvvvvvvvvcvvv Garcevous. ¡Gracias! ahhh y vay y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaay! ¡Va! ¡Asi, Andrés! ¡Asi, Osman! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Androos. Gracias. Gracias. Androos. 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 Y 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 Gracias. ¡Va! ¡Va! ¡Amosi! ¡Polimpinista! Ostannos ¡Va! ¡Vamos! ¡Van,ATION! ¡Vamos! ¡No temas, no queda, noaufen europa, roma. ¡Vamos! 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 ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.